Un hombre, una familia, conflictos, puertas cerradas Ya Romina, abre esa maldita puerta, no me hagas tirar abajo Romina Romina Está abierta la puerta, está abierta Ah, estaba abierta El engaño es imperdonable Romina, basta, ¿cuántas veces te dije? No soy Romina Soy tu mamá ¿Qué? ¡No! La vida pende de un hilo Cualquier persona te puede traicionar Bueno, bueno ¿Qué tenemos acá? ¡No! 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 Gracias por ver el video.